Bueno, partiendo de la base de que este es un tema transitorio, esta crisis que estamos viviendo, es por un periodo acotado en el tiempo, se hace clave sostener el capital de trabajo de la empresa durante el periodo crítico, para darle continuidad posteriormente a las empresas. Para proteger ese capital de trabajo, nosotros planteamos tres vías. La primera es a través de un crédito puente de liquidez para atravesar los próximos dos trimestres. Crédito puente es un shock de liquidez que financiadores le podrían otorgar a la empresa por los trimestres. La segunda vía es una reestructuración de la deuda existente sin cambiar los contratos actuales, postergando el vencimiento de capital o la periodicidad del pago de intereses. Esto descomprime el impacto de corto plazo y la empresa no se sale del contrato que tiene, sino que renegocia, de alguna forma, renegocia los vencimientos y la cadencia de los pagos dentro del mismo contrato. Eso es reestructuración de la deuda. Una tercera vía de más trabajo es incursionar en una estrategia de reorganización del endeudamiento mediante un plan de refinanciación de deudas. Esto ya es un nuevo contrato que implique mejores términos, mejores condiciones, mejores condiciones de plazo, de tasa, de garantía que aliviane la carga financiera. Es decir, tres vías financieras distintas, fuente de liquidez, reestructura de deuda o refinanciación de deuda. En definitiva, Gustavo, las empresas deben preparar estas proyecciones para su actividad, plantear diferentes escenarios posibles, modelos de sensibilidad, variables y estimaciones de flujos para ser compartidos o presentados a los eventuales financiadores en esta situación. Exactamente. Las empresas en este momento tienen que encontrar a sus financiadores como un socio, si ha sido banco, instituciones financieras, capital privado, entender ambas partes que son socios en esta situación. La empresa es la que conoce su actividad, es la que conoce los impactos, por eso es la que puede plantear los nuevos escenarios a que se ve enfrentada, puede plantear cómo ve afectadas sus principales variables mediante un modelo de sensibilidad y determinar cuál va a ser su nuevo flujo proyectado. Eso compartirlo con el financiador y con mucha creatividad y mucha flexibilidad llegar a negociar vías de descompresión, ya sea, por ejemplo, tasas de interés diferenciales por trimestre. Todos los trimestres aplicar una tasa de interés distinta, partiendo de más baja a más alta. Amortizaciones de capital graduales, alivianar la amortización del capital, hacerlo escalonado o generar un nuevo periodo de gracia por dos trimestres. O, por ejemplo, utilizar cláusulas de mejor performance. Es decir, yo acuerdo esto contigo, financiador, pero si me llega a ir mucho mejor de lo pensado, bueno, volvemos al contrato inicial. O una actualización de las valorizaciones de la garantía. Muchas empresas están trabajando con crédito, con garantías que otorgaron hace mucho tiempo, y que esas garantías tal vez hoy tienen un valor mayor y nos permiten aumentar la línea. O ir directamente a opciones de capitalización de deuda con privados. En este plano, lo interesante es la salud que tiene el sistema financiero uruguayo y la existencia de diferentes alternativas de financiamiento en comparación con otros momentos que ha atravesado la economía uruguaya o de la región incluso. Sí, ya hay mucha experiencia sobre eso. Los bancos están abiertos a este tipo de negociaciones, y de hecho muchos bancos ellos mismos están planteando planes para sus clientes. Pero esto es algo normal, absolutamente normal en el sistema empresarial, incluso a nivel de gobiernos. Nuestro propio gobierno está evaluando emitir deuda en yenes para colocarla en Japón. está activando una línea de contingencia que tiene con las multilaterales, está negociando con el BID, con el Banco Mundial, con la CAF, una línea de mil millones, como hoy aparece en la prensa. Y de hecho ya se ha tomado acción sobre el SIGA, el sistema de garantías, generando lo que se llama una línea especial de garantías SIGA de emergencia, donde ahí permite que el SIGA cubra hasta el 80% de los créditos para las MIPIMES. Y aumentó el fondo del SIGA de 50 millones a 500 millones, lo que ha habilitado eso a los bancos a otorgar créditos por 5 veces más, alrededor de 2.500 millones. O sea, que el sistema de garantías también es importante en estos momentos, porque el que está financiando también quiere protegerse con garantías. Y bueno, hay habilitado un sistema de garantías más gordo, digamos. Lo dejamos planteado muy interesante el enfoque, además la disposición de los integrantes del estudio Beigel Haller para brindar apoyo profesional frente a este desafío en un escenario complejo, reestructuras de deudas, refinanciación o puentes de liquidez para sostener el capital de trabajo. Contador Gustavo Beigel, muchas gracias. Un gusto, Leonardo, las órdenes.